¡Vamos! ¡Dale! Cuando usted quiera, maestro. Para otro tren, pero pareciera estar cerrada la boletería. Y ahí voy probando porquerías, escapando del dolor de vino en vino. Olvidándome tu nombre y así vivo en un candombe para sentirme mejor. Y el candombe va, candombe viene, y así voy de a poquito. Mi corazón se entretiene tan solo por un ratito, y eso de las dos. Siempre la misma puta canción que me hace acordar, que me hace acordar a vos. ¡Vamos! Que tal vez sea tan bonita, que le sea difícil recordar. Que una noche de violines y de excesos, me diste un beso. Y te llevaste mi patinería. La, 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 oh La, 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 oh La, 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 oh Cándome va, cándome viene Casi miеры aportitos Mi corazón se entretiene tan solo Por un ratito Y eso de las dos Siempre la misma puta canción Que me hace acordar Que me hace acordar amor ¿Quién dónde va? ¿Quién dónde viene?